Música Cordial saludo, mi nombre es Trinidad Orozco Forero y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el humanismo cristiano-otomista y luego sobre la formación humana integral. La filosofía institucional es fundadora de esta universidad donde está regida por la orden de padres predicadores y que continúa con la tradición tomista. Es una visión crítica de la forma en que se ven los problemas fundamentales de la realidad y está abierta a las diferentes formas de pensamiento y de saberes. La filosofía institucional expresa la misión de la universidad que se fundamenta en la obra, el método y el espíritu de Tomás de Aquino y que está correlacionada con los problemas de hoy y la cultura latinoamericana y más con la cultura colombiana. Esta está fundamentada en el pensamiento del humanismo cristiano de Tomás de Aquino y en el cual se expresa en el proyecto educativo institucional y en la misión de la universidad. Esta reflexión gira en torno al hombre, al mundo y a Dios. Tomás de Aquino afirmó que la dignidad de la persona, llamada a la perfección, a la autonomía del humano y al diálogo de saberes. De esta manera, la filosofía institucional sigue la impronta del estudio general que se inspira en el humanismo cristiano y cuya centralidad gira en torno a la persona humana como eje dinamizador de la acción educativa universitaria. La universidad apuesta tanto a la formación humanista para la comunidad universal como a las funciones sustantivas de la universidad para que el estudiante se forme de manera creativa, ética y responda de manera crítica a las problemáticas del mundo actual como lo plantea en la misión institucional y en el proyecto educativo. La misión de la universidad, no me voy a permitir leerla, está inspirada en el pensamiento humanista de Santo Tomás de Aquino. Consiste en promover la formación integral de las personas en el campo de la educación superior mediante acciones y procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social para que responda de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y necesidades del país. ¿En qué se inspira? En el humanismo cristiano. ¿En qué consiste? En la formación integral de las personas en su profesión y en su ser. ¿Cuál es? Es una misión teológica, o sea, una misión del ideal humanista y del ideal profesional. ¿Mediante qué acciones? Las funciones sustantivas de la universidad y para que el estudiante se prepara e impacte en la sociedad, tanto nacional, regional y mundial. Vamos a mirar qué es el humanismo cristiano. ¿Cómo es este humanismo para Tomás de Aquino? Era una forma de entender el ser humano como hijo de Dios, de ahí que afirmó la dignidad de la persona como llamada la perfección y un ser en diálogo constante con los diferentes saberes. Este humanismo cristiano se caracterizó por hacer tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Así Tomás de Aquino respondió a la pregunta por Dios, por el hombre y por el mundo. Y la apertura a nuevos horizontes culturales, la articulación entre la ciencia y la conciencia, que en eso se basa el proyecto educativo. ¿Cómo entendemos el humanismo cristiano? Para la universidad es la base del quehacer institucional y pedagógico. Se constituye en la impronta de los estudiantes que se forman humana y disciplinariamente en el claustro universitario. Se ubica en el centro de la formación de la persona, tanto individual como en la comunidad y propende por una formación que dignifique al ser humano. ¿Cuál es el objetivo del humanismo? Recordamos que la Universidad de Santo Tomás es heredera de la tradición dominicano tomista y propende por la formación integral de las personas desde los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social. Conhoras a la formación de profesionales que respondan de manera ética y creativa a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar a las necesidades del país. Eso lo encontramos en el Estatuto Orgánico de la Universidad en el artículo 4º. El humanismo tomista, parte de Tomás de Aquino, que nace en un momento, en una época de crisis entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología. ¿Y cuál fue su gran aporte? La reconciliación entre la fe y la razón. ¿A través de qué? Del estudio de la filosofía a la teología. Entonces Tomás de Aquino ayuda en esta época a la comprensión del mundo, del hombre y reconcilia la fe y razón. Filosofía y teología. Y así aporta una nueva concepción de Dios, del hombre y del mundo. Tomás de Aquino da gran importancia a la perfección de la vida humana, con una visión teocéntrica, debido a que Dios es el origen del mundo y el origen del hombre. Propuso una de las formas más influyentes de entender el humanismo cristiano, que fue afirmar la persona llamada la perfección, en la autonomía y en el ideal dialogante de los saberes. La naturaleza humana y la razón humana son temas centrales del pensamiento humanista cristiano. Por tanto, el concepto de persona en Tomás de Aquino adquiere una profundidad y una dimensión mucho más abierta a la de su tiempo y que hoy nos da una posibilidad de entender al hombre en su dignidad como ser humano y como imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Tomás de Aquino habla de esa dignidad y cómo la explica? Dice que por tener más perfecciones que los otros individuos, nosotros tenemos la racionalidad, lo que supone una mayor participación en el ser que los demás seres vivos, que los demás seres que hay en la naturaleza. Por eso le denomina con un nombre muy especial, que se llama dignidad y que es el de persona. Para Tomás de Aquino es muy importante entender la persona y su dignidad humana. Dentro del proceso de formación integral, como parte del humanismo, y reforzando la formación de las dimensiones humanas de la persona, que Tomás de Aquino tanto le hizo énfasis en la educación. Nos habla de la formación de la sensibilidad, que es todo lo que tiene que ver con los sentidos, con el afecto. La formación de la inteligencia, que es el desarrollo de las capacidades y potencialidades del hombre, y la capacidad de adaptación. Y la formación de la razón, que lleva al hombre a ser crítico, analítico, a dar explicación y sentido de todas las cosas y de todos los problemas de la sociedad. Agradezco mucho su atención y espero que con esto quede una mayor comprensión del tema del humanismo cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias!